¿Qué es la cooperativa de trabajo para la comunicación social? ¿Qué es la cooperativa de trabajo para la comunicación social? Como parte de su gestión cultural, como parte de su trabajo territorial acá en el oeste. Fundamental la radio, pero también warning, también la web, la capacitación, la gestión cultural. Esta cooperativa hace un montón de cosas. También trabajamos en articulación con otras cooperativas, tratando de fomentar la economía social. Me parece que el proyecto ha crecido y no deja de crecer y pretendemos profundizar ese camino. Hay mucha gente que tiene mucho para compartir, mucho para sumar, mucho para... Muchas veces hemos tenido todo en contra y siempre ese espacio para seguir viviendo y para construir fue la cooperativa. La cooperativa tiene que ir hacia... hacia lo imposible. Hacia lo imposible. Me parece que hemos superado muchas, muchas crisis en los últimos 30 años. Son muchas cosas y cuando recién empezás a... Y la cooperativa debería seguir trabajando para poder alcanzar esa sociedad que nosotros queremos. A darte cuenta de lo que hace... Descubrí que se están haciendo mil cosas más nuevas que no tenías idea. Nosotros nos sentimos como orgullosos y orgullosas de formar parte de este proyecto. Esa es la conclusión. Yo soy Belén Tenaglia. Bueno, soy Tomás Castana. Mi nombre es Dani Morán. Soy Ires Marquevich y Liguel Forte. Mi nombre es Sergio Luccarini. No haber apagado la luz ni de los sueños ni del aire. Abre micrófonos a quien tenga algo que decir. Todos los años se plantean desafíos nuevos que no me quiero perder. Que se plantea que se puede vivir pensando en un nosotros inclusivo. Un verdadero sueño que incluya a lo colectivo y a todos y a todas.